Frente a frente, en el Estadio Jorge Castro, se enfrentaron lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila y águilas de la Universidad de Chihuahua, para disputar el máximo galardón de la Conferencia Norte de la UNEFA. Después de ocho años de no conseguir el título, la jauría tenía que sacar la casta. Ya en el emparrillado, los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila se apoderaron del terreno con un marcador de 34 por 21, que bajo el mando del head coach Fernando Bravo Carreño, los universitarios se coronaron por tercera vez en su historia. Desde el primer segundo del partido, Lobos salió con todo su feroz poder, consiguiendo el primer touchdown a cargo de su corebag, Moisés Solís. Durante los primeros dos cuartos, la jauría devoraba a las águilas con una pizarra de 34 por cero. Hasta entonces, la Universidad de Chihuahua se hizo presente con un pase lateral de Paul a Josef, hasta llegar al touchdown. Durante los últimos dos minutos, las águilas apretaron con un sorpresivo juego aéreo, metiendo en aprietos a los feroces lobos, que aún y con las sorpresas de las águilas, la defensiva de la jauría mostró por qué fue la mejor de la temporada. Y así, Lobos se coronó en la zona norte de la Onefa por tercera ocasión. Al final, la alegría, los gritos, las lágrimas y la euforia, inundó a todos los jugadores de la jauría. Esos fueron los sentimientos de unos lobos campeones, unos lobos que demostraron trabajo en equipo y sobre todo, disciplina. El que los lobos de la Autónoma de Coahuila, nuevamente, seamos campeones de la Liga Mayor en su división norte. Los felicito con un bravo. Muchísimas felicidades. Gracias. ¿Cómo te sientes de haber ganado el campeonato ya? ¿Es tu último año de salida? No, todavía no queda un año más. Muy feliz por todos mis compañeros que hoy era su quinto año y pues salen y se van con un campeonato y a la vez también por los chavos que son de primer año y que van llegando al equipo y ya son campeones. Esperamos repetirlo el próximo año. ¡Es el equipo de Autónoma de Ingenieros! ¡Nos vamos a dar una tienda! ¡Nos vamos a tener equipo sin igual! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! 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 Gracias.